Ya mure, ya mure, mure, mace, se intermaran Ya mure, mace, hey Con sabor, pa' mi gente Ya mure, mace, hey O sea Ya mure, mure, chal Ya mure, mure, chal Otro es el mismo, muy abrazo, mi compañero, mi compañero, mi compañero y mi chica Aquí está El consumible El vino animado Quiero un placer, sobranados Quiero feliz, y nada Un placer, un placer Un placer Un placer, un placer Un placer, un placer ¡Vamos! Un muy ruido,utiya. Dice que soy hermoso el camino que hay que andar Busco un amor sincero por el sobrante para gritar ¡Aplica! ¡Vamos! 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 ¿Eliseño es maravista que lo viajes? Ya lo he imaginado. ¿Qué es? No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo ¡Ago! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!